¿Qué es la epifisiosis transitoria? ¿Qué es la epifisiosis temporal realizada por Hassel en 1945 con alambres y una aguja para una deformidad de radio distal? Es un dato histórico. Como su nombre lo dice, el frenamiento tiene que ser reversible y para que sea reversible, obviamente, no debe existir un daño permanente a la fisis. Ustedes saben que, como les explicó el Dr. Hobson, que la fisis en algunos métodos de epifisiosis puede generarse un daño irreversible y se pueden generar barras óseas. Por lo tanto, en este caso lo que hay que hacer es tratar de evitar eso. También tiene que haber un crecimiento remanente suficiente para poder hacer una planificación con una epifisiosis irreversible, obviamente. Tiene que haber un crecimiento bastantes años después de que uno planifica el procedimiento. Y siempre existe la necesidad de una segunda intervención. O sea, hay que retirar la fijación o el implante que está provocando la epifisiosis. ¿Qué hacer para no generar daño definitivo en la fisis al momento de nuestro procedimiento? No hay que dañar la fisis directamente, obviamente. Para esto se recomienda, en general, esta es una recomendación bastante arbitraria, evitar compresiones prolongadas mayores a dos años. En la literatura se ha descrito, pero no es nada que esté científicamente comprobado que sea justo dos años de compresión sobre la fisis, en el periodo en el cual se van provocando puentes trabeculares a través del cartílago de crecimiento. Y evitar también dañar los vasos epifisiarios y el anillo pericondral, que al momento de poner una placa o algún dispositivo podemos dañar la vascularización fisiaria y eso genera también isquemia y necrosis y daño permanente. Y evitar generar barras óseas, o sea, puentes óseos que atraviesen del lado metafisiario al epifisiario. Al momento de poner algún implante extrafisiario, evitar desperiostizar, porque al desperiostizar podemos generar inmediatamente una barra ósea alrededor de la fisis. O, en el caso, por ejemplo, de los tornillos transfisiarios, existe la posibilidad de generar también una barra transfisiaria al generar túneles mayores al 10% del área de la fisis. Esto es un estudio experimental en cerdo, en el fémur proximal, que se vio que sobre el 10% del área generaban un cierre definitivo. Menos del 10% la fisis seguía funcionando. Por lo tanto, ¿cuáles son los métodos ideales para una epifisiaria irreversible? Que sean implantes extraperiósticos, o sea, no tocar ni el perióstico ni la fisis directamente, y que generen una banda de tensión, como son los tornillos, más las bandas de tensión, obviamente, la placa en 8, el skin's plate o la sutura. En segundo lugar están las grapas, que también generan un efecto extraperióstico compresivo, pero existe el riesgo teórico de generar daño fisiario permanente, que este es un daño fisiario en laboratorio, en animales, como el que les mostré anteriormente, pero en clínica no se ha visto, no se ha visto que las grapas generen un cierre fisiario permanente. Y el otro método que está descrito como reversible son los tornillos transfisiarios, pero que obviamente al ser transfisiarios el potencial de generar una barra al retirarlos es mayor. Acá hay una pequeña tabla de los distintos métodos de epifisiosis transitoria, ustedes pueden ver acá un resumen bien somero de las ventajas y las desventajas. Obviamente la gran desventaja es que en el caso de los tornillos que puedan generar un cierre definitivo, que no queremos, en el caso de una epifisiencia transitoria, lo que queremos es que la fisi siga funcionando. En el caso de la placa en 8, por ejemplo, tiene todas las ventajas biomecánicas del implante, pero existe el factor del costo económico. En el caso de las grapas, bueno, existen todas las ventajas biomecánicas, sin embargo, muchas complicaciones desde el punto de vista local, migración, rotura y dificultad para retirar, etc. A esto le agregué yo acá los tornillos de los suturas que, como les voy a comentar después, vienen a suplir el alto costo económico de la epifisiosis con placa de noche. ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, como ya les comentaba mis colegas, tratar deformidades angulares severas en niños pequeños, fundamentalmente cuando son hemipifisiosis, deformidades que se presentan a temprana edad, en que uno ya tiene que planificar correcciones, muchas veces secuenciales o varias correcciones durante el crecimiento, fundamentalmente en secuelas de arresto fisiario prematuro, en el caso de las infecciones o, en este caso, por una irradiación de un tumor. Enfermedad de Plaum, que se presenta a temprana edad, las displasias esqueléticas y osteocondromatosis múltiple, que también generan bastantes deformidades angulares a temprana edad. El otro caso son las deformidades angulares en adolescente, en que queremos evitar el cálculo exacto de la epifisiosis definitiva. Como les comentaba el doctor Churbayan, frenar definitivamente una fisi nos puede llevar a riesgos de hipocorrección o hipercorrección, y con la epifisiosis transitoria podemos retirar el implante o generar una corrección exactamente como la queremos. Y lo otro es tratar discrepancia de longitud intolerables a temprana edad. Para la epifisiosis transitoria en deformidades angulares, obviamente tiene que ser una M-epifisiosis, tiene que ser un implante con efecto reversible, como les comentaba, seguimiento clínico seriado de 3 a 6 meses, hay que estar pendiente de no hacer una hipercorrección de la deformidad, y sobrecorregir levemente en los niños pequeños por el efecto reote. Este efecto quiere decir que una vez retirado el implante puede volver a reproducirse la deformidad original. Obviamente hay que retirar la fijación para que el efecto sea reversible, o si no, la fisis no sigue funcionando. Esto requiere una segunda intervención y esto hay que advertírselo a los padres, obviamente. Puede ser el retiro total de los implantes o el retiro parcial, a través de, en el caso de las placas, retirar solamente un tornillo, que es el tornillo metafisiario, o en el caso de las suturas, cortar la sutura. Y con esto podemos hacer también hemiepificioesis secuenciales sobre los mismos implantes. En el caso de las placas en 8 se ha descrito que sobre la misma placa que queda puesta en el lado epificiario se pueden ir haciendo repetidos procedimientos agregándole un nuevo tornillo. Pero esto no está excepto de complicaciones, como yo les voy a comentar más adelante. Este es un paper que muestra que este famoso método de utilizar la misma placa en 8 para sucesidas hemiepificioesis, retirando solo un tornillo, a este grupo le trajo bastantes complicaciones como la persistencia de la placa generaba barras óseas y tuvieron bastante dificultad para ubicar y poder reinstalar el tornillo en la zona metafisiaria. Lo mismo que tuvieron bastantes fenómenos de migración del implante luego de retirar solo un tornillo. Así que por lo menos este grupo no lo recomienda. El efecto rebote, el efecto rebote es bien conocido, es la reproducción de la deformidad original luego de retirar la fijación. Está descrito en el niño pequeño, o sea, mientras el niño más chico es, mayor probabilidad tiene de volver a generar la deformidad original y también hay mayor probabilidad de rebote en fisis patológicas, entre comillas, en displasias esqueléticas y en enfermedades de plomo. Por lo tanto, cuando hay que hacer una corrección angular, el niño muy pequeño se recomienda sobrecorregir levemente la deformidad original. Esto nosotros lo demostramos en el laboratorio, en estudios en conejos hace algunos años atrás. Ustedes pueden ver acá cómo se hizo una epifisiodesis con sutura en la rodilla, en la cara lateral. Se genera un valvo inicial, luego se corta la sutura y el conejo al terminar su crecimiento, el fémur sigue creciendo en forma longitudinal normalmente y fíjense el efecto rebote, o sea, la deformidad que provocamos se vuelve a recuperar la forma original del fémur como era inicialmente. Lo mismo demostró el doctor Sampera, que es un cirujano de Palma Mayor, que también tiene amplia investigación en animales, en que este efecto rebote se provocó en conejos, en este caso en la tibia, y ellos hicieron estudios histológicos del efecto rebote y vieron cómo inicialmente había una hiperemia fisiaria en el lado donde se retiraba el implante y luego había una especie de hipertrofia de la fisi y con eso se genera el sobrecrecimiento de la zona que fue frenada inicialmente. Acá vemos el efecto rebote clínico en un paciente tratado que no hubo algo, con placas en ocho, acá se ve la sobrecorrección del valgo a varo, se retiran las placas y el varo queda con un leve valgo finalmente. El mismo efecto acá que nosotros lo vimos usando suturas. Sobrecorrección a varo y luego de cortar las suturas un efecto rebote, una leve residiva de la deformidad. Así que eso hay que considerar. Ahora, para hacer la planificación de corrección angular, eso lo vamos a ver después en los prácticos, pero básicamente lo que hay que hacer es calcular cuánto es lo que queremos corregir. En el caso de este paciente, por ejemplo, con un genuvalgo, una corrección de ocho grados y medir el largo del fémur. Con eso nos podemos meter a la paginita, o sea, a la aplicación del multiplier y poner todos esos datos y nos va a dar el tiempo en que tenemos que hacer la edificio S, en este caso definitiva, para que se corrija la angulación. Y si queremos hacerla a esta edad, tenemos que retirar la fijación en diez meses más. O sea, si el niño tiene 12 años, tenemos que retirarla en diez meses más para que con eso se logre la corrección que deseamos. Ahora, ¿qué pasa en el caso de las discrepancias de longitud de extremidades? Para las edificios de transitoria, bueno, se puede hacer en cualquier discrepancia de longitud de extremidades, es con un seguimiento mucho más controlado. O sea, uno puede hacer una edificio S transitoria como si fuera la única y definitiva, pero tiene la gracia de que uno puede ir controlándola mucho más porque si nos pasamos de rosca, en chacomilla, podemos retirar el implante para que la otra extremidad no quede más corta. Pero su principal uso está en discrepancias de longitud muy severas a temprana edad. En esto se pueden hacer epifisodesis secuenciales o en dos tiempos, una transitoria y la otra definitiva. También nos metemos al multiplier para calcular cuál es el momento exacto de la epifisodesis y si vemos que hay, también podemos calcular cuál va a ser el largo de cada hueso a las distintas edades, calcular cuándo va a ser la edad de la epifisodesis definitiva y con esto nos podemos dar cuenta en un niño muy pequeño que si tenemos que hacer una epifisodesis definitiva a una edad muy lejana, por ejemplo un niño de dos años, tenemos que hacerle una epifisodesis a los doce, tiene que estar durante todo este trayecto usando realces que muchas veces van a ser insoportables, por lo tanto acá tenemos que tener un método que nos permita hacer una epifisodesis antes y que sea reversible para que pueda seguir creciendo. Entonces, epifisodesis transitoria para discrepancia de longitud se usa cuando hay una discrepancia de longitud proyectada severa al final del crecimiento con una discrepancia intolerable a temprana edad. Cuando no se planea alargar la extremidad corta, claro, porque una alternativa es alargar, pero en caso en que no se planee alargar la extremidad corta cuando hay, cuando la extremidad larga es la patológica, en el caso de hemipetrofia o gigantismo o alguna otra patología preferimos hacer frenamiento oficiario, masivo, frenamiento, grandes frenamientos, digamos. Y cuando la edad proyectada de la epifisodesis definitiva es muy lejana, el niño va a tener que estar ocupando esto durante toda su vida, por lo tanto, en estos casos, como yo les comentaba, se recomienda hacer una primera etapa de una epifisodesis transitoria y luego en una segunda etapa hacer una epifisodesis definitiva. Esto es más o menos lo que yo les estoy tratando de explicar. Si tenemos un niño de 5 años que le planificamos una discrepancia de longitud al fin del crecimiento de unos 5 centímetros, vamos a tener que, y le calculamos que la epifisodesis definitiva va a ser a los 11 años, va a tener que estar desde los 5 hasta los 11 años soportando una discrepancia de longitud que probablemente no le va a permitir hacer deporte ni tampoco ocupar un calzado adecuado. Y este es el caso de la epifisodesis secuencial, en que tenemos el mismo niño de 5 años, le hacemos una epifisodesis transitoria, luego, una vez que la extremidad más corta incluso puede sobrepasar a la más larga, retiramos la fijación, se va a seguir produciendo la discrepancia de longitud original hasta que llega un momento en que ya podemos hacerle la epifisodesis definitiva, con el mismo resultado. Sin embargo, ustedes se fijan que la discrepancia de longitud que van a ver desde los 5 años hasta el final del crecimiento van a ser mínimas, por lo tanto ese niño va a poder usar un calzado o una pequeña plantilla sin necesidad de grandes realces. Por lo tanto, la epifisodesis transitoria es muy útil en corrección de deformidades angulares, tiene que ser reversible, o sea, tiene que mantener la fusión fisiaria, el retiro de los implantes implica una segunda intervención y obviamente se usa para planificación de corrección de deformidades a temprana edad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.